¿Cómo se las arreglará Ladybug en la venidera ausencia de Cat Noir? ¿Qué elementos fueron clave para el desenmascaramiento de Layla? ¿En qué consiste el nuevo poder de los Magical Charm? Para responder estas interrogantes, cabal y gratamente quiero darte la bienvenida a este videoanálisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Confrontation. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El capítulo inicia con Adrian, llenando un formulario cuya impresión data bastante en la profesión que el estudiante piensa ejercer. Con la opción seleccionada, se lo enviará a otra institución que se especialice en la carrera que eligió. El problema está en que para Adrian no tiene caso elegir. A pesar de lo que escoja, su padre ya tiene listo la decisión de enviarlo a Londres a una institución privada. Ya sea que Adrian esté en la encrucijada de ir o no a Londres, debe pensar con objetividad en base a su subjetividad. Es decir, debe elegir lo que más le gusta. Y toda la temporada se ha estado empeñando en enamorar a Mary sin saber qué es lo que quiere para su futuro. Misma por la que su padre nota que su hijo no tiene un camino que él no ha fijado por sí mismo. Conveniencia para él en enviarlo al extranjero a estudiar que, para cuando se gradúe, Gabriel elija qué es lo mejor para Adrian a la hora de que vaya a enfrentar el mundo laboral. Por lo tanto, si Adrian se encuentra en una relación con Mary, tiempo para pensarlo ya tuvo. Ahora toca analizar qué es lo que le gusta hacer sin que entorpezca su relación. Además, si de un caso hipotético se está hablando, Mary y Adrian relativamente han mantenido una relación a distancia que funcionó. Y si Adrian le toca a una institución lejana y Mary también, la relación de tal manera funcionaría si la confianza llegase en un pilar sólido que construyó de tal manera su relación. Analizando otro terreno, Adrian se va a Londres. Es un hecho que nos percatamos a base de spoilers que hasta el propio Mundo Globe ha compartido. Una cosa sí tiene que pasar sí o sí, el que Adrian se dé cuenta cuando es su padre realmente. Cosa que el enfrentamiento final de esta temporada nos percatamos que es Buck Noir la que se encarga de poner fin a la travesía de Monarch. Mas sería muy interesante ver cómo asimiles se ha hecho tanto Adrian como Cat Noir. Mary de otra forma está preocupada. Dado que el consejo estudiantil es aquello que se encarga de evaluar las respuestas de los estudiantes y a partir de las calificaciones de ellos, se les asignará la carrera que ejercerán enviándolos a otra institución como se mencionó previamente. Como Mary quiere ser diseñadora de moda y vaya que es talentosa en lo que hace, hay que preguntarse, ¿Mary es buena alumna? Como se ha desvelado, en el pasado de Mary, ésta ha pasado por innumerables percances que afligían mucho su vida provocando que la enviaran constantemente a la dirección. Lo que también hacía que sus notas bajaran garrafalmente, que es posible pensar que pasaba hasta raspando como dicen en mi país. Ahora que se ha convertido en Ladybug y lo que tuvo que pasar para poner en orden su vida ha hecho que se haya convertido en una buena alumna. No la mejor ni que sobresalga en todas las materias, sino un equilibrio en sus calificaciones que ha hecho que era menester para ella pasar desapercibida a la hora de ejercer su papel de heroína. Ahora, tocando otro tópico cuyo paradigma se nota en muchos países, tanto primer como tercermundistas, que se visualizó en este capítulo, ¿Realmente las calificaciones determinan cuán inteligente es una persona? No, las calificaciones no determinan cuán inteligente es una persona. Las calificaciones escolares son una medida del desempeño académico en un contexto específico y se basan en evaluaciones y criterios establecidos por el sistema educativo. Si bien pueden reflejar el nivel de conocimiento y habilidades en determinadas áreas, no son una medida completa de la inteligencia general de una persona. La inteligencia es un concepto complejo y multidimensional que va más allá del rendimiento académico. Existen diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia verbal, lógica matemática, espacial, emocional, interpersonal, entre otros. Y cada persona puede tener fortalezas y debilidades en distintas áreas. Es importante reconocer que la inteligencia es un concepto amplio y que las calificaciones escolares pueden estar influenciadas por diversos factores, como el esfuerzo, el entorno de aprendizaje, la motivación y la capacidad para realizar evaluaciones académicas. Además, existen muchas otras formas de inteligencia y habilidades que no necesariamente se evalúan mediante calificaciones escolares, como la creatividad, la resiliencia, el liderazgo y las habilidades sociales. Por lo tanto, las calificaciones no son una medida definitiva de la inteligencia de una persona. Es crucial valorar y reconocer las diversas habilidades y talentos que cada individuo posee, más allá de su desempeño académico. Y si de Francia estamos hablando, es importante tener en cuenta que en Francia y en muchos otros países se reconoce que las calificaciones académicas no son una medida completa de la inteligencia de una persona. La educación en Francia también valora otros aspectos del desarrollo de los estudiantes, como habilidades sociales, creatividad, pensamiento crítico y capacidad de adaptación. Además de las calificaciones, Francia también ha implementado otros enfoques en su sistema educativo para evaluar el desempeño y las habilidades de los estudiantes. Por ejemplo, se utilizan exámenes nacionales estandarizados, como el bacalaureate, más bien el término que ven en pantalla, que evalúan los conocimientos y competencias adquiridas al final de la educación secundaria. En resumen, Francia, al igual que otros países, utiliza calificaciones y evaluaciones para medir el desempeño académico de los estudiantes. Sin embargo, reconocen que las calificaciones no son la única medida de la inteligencia y valoran otros aspectos del desarrollo integral de los estudiantes. Por consiguiente, se realiza un flashback de algunos de los amigos de Mari compartiendo la profesión que quieren ejercer. Ejemplo, Alia quiere ser periodista. Empíricamente, se ha adentrado en el mundo del periodismo, creando su propio enfoque y criterio, informando no solo lo que Ladybug hacía, sino ciertas curiosidades que mantenga un alto rating en audiencia. Nino, cineasta o director de cine. En el capítulo de Reficator, se notó que este estaba tan entusiasmado y tan bien deleitado al notar que Ladybug y Cat Noct participarían en su película sabiendo que trataban de desakumatizar a Milen. Milen, una activista ecológica, por su decisión de cuidar el planeta. Iván, ser maestro infantil. A él se le puede notar que es alguien dulce atrapado en el cuerpo de alguien fuerte, lo que la gente se puede sentir un poco intimidada por el cuerpo fornido que tiene. Además, Milen fue clave para descongelar su corazón. Y Sabrina, dado lo que ella dijo, probablemente ella tome un curso de enfermería, debido a que ella dijo que era más servicial con los demás. Y la carrera de enfermería consiste mucho en asistir tanto a doctores como a los cirujanos y pacientes. Pero todos sabemos que puede ser más que eso. Además, se sabe que la serie no ha andado lo suficiente de este puesto que Mari ha ganado por mérito propio. Pero el ser delegada o presidenta de curso empezó a ser una carga mucho más pesada desde que Laila y Chloe empezaron a pisarle los talones llegando al punto de que Mari tuvo que ingeniárselas para actuar astutamente en no caer en sus indirectas trampas psicológicas. Lo cual, esto también surge y reside mucho en que Laila ahora no tiene muchas opciones. Los recursos que ella tiene son escasos, sin mencionar las otras vidas que tiene. Desde los acontecimientos de Revelation, las cosas para Mari dejaron de ser inocuas. Y ahora, en este crucial momento de entregar los documentos que cada compañero le ha confiado, tima bastante en que Laila se las apaña en hacer que los demás la tilden de embustera. Tras ceder su puesto de delegada a Laila y a Chloe como suplente, Mari le entrega los documentos a Laila para que los maneje responsablemente, cosa que predeciblemente estarían haciendo todo lo contrario. Su plan consistiría simplemente en alterar las respuestas escritas por cada estudiante cuya evidencia manipulada recaiga la culpa en Mari y sea tildada de muchos términos muy despectivos. Ahora, ¿en qué encaja Sabrina? Sabrina es un elemento clave para Laila y Chloe para que el plan se concrete a la perfección. Sabrina tiene un talento nato de imitar perfectamente la caligrafía de una persona que eluda a otra persona que esté revisando si hay fallos, cosa que ha hecho eso con la señorita Kalim Bustier pensando que todo este tiempo que Chloe es inteligente dado que sus notas equiparaban bastante con las de Sabrina. Y esto se denota perfectamente en el momento de la revisión de los documentos en el consejo estudiantil. Los profesores no cuestionaron en ningún momento el que Sabrina haya imitado a la letra de cada uno de sus compañeros. Con esta técnica, bien se puede falsificar cuántas firmas de representante con tal de abatir regaños. Dime tú, ¿qué harías con este talento que Sabrina posee? Del mismo modo, Chloe queda fascinada por el plan que Laila le comprendió quedándose más delitada que nunca al escuchar el remate de este plan. Seguidamente, menciona que la técnica política para André en no quedar mal como alcalde es culpar al previo alcalde encargado del manejo de París, algo parecido de lo que en muchos países tercermundistas se ve bastante, en lugar para estos mandatarios enfocarse en el problema real que aflija su nación. Otro detalle al cual destacar es el silbato que Sabrina tiene en sus manos, que por lo visto lo utiliza para calmar sus nervios cuando se ve sometida en episodios de ansiedad. También se nota que Sabrina usa este silbato para hacerse escuchar, pero no de un modo muy seguro. Este ataque de nervios se provoca en ella debido a que todo lo que Sabrina ha vivido no le permitió compartírselo a alguien cercano a su círculo de amistad, ya que como podemos asumir que su padre es policía, se puede deducir que su jornada laboral es extensa, que ha notado él como su hija tiene algo que siente que puede obligarla a compartir lo que siente, por lo que le regalaría ese mismo silbato para calmar sus nervios en momentos de ansiedad, o cuando pierde el control de sí en lo que respecta mucho las clases de pánico que una persona generalmente experimenta. Mientras tanto, el problema que enfrenta ahora la resistencia es el que serán trasladados a ciertas instituciones para ejercer la carrera que eligieron, y como solución es menester para ellos instaurarse en el colegio que ellos decidirán, aunque se sabe que la dinámica de ellos sería la misma sin importar en el colegio que estén, además, si no pueden instaurarse en el colegio que quieren para continuar con su causa, todo en esta vida tiene que acabar tarde o temprano, como las cosas suben también tienen que bajar, por lo que también tendría la opción de fijar dónde sería el punto de reunión cuya ubicación sería aún asegura sin que Monarch se percate de su existencia aunque ya lo sepa. Esta problemática gana mucho énfasis cuando Nathaniel quiere seguir un curso de artes que le causará un impacto necesario en su vida, cosa que se sentirían capaces de ayudarlos porque nosotros como personas tendemos a tener la necesidad de construir personalmente nuestro futuro, no es algo maligno, está en el ADN de toda persona, su previvencia a partir del sano placer. Por otra parte, sabíamos que el director Damocles tarde o temprano se percataría de la existencia de estas reuniones secretas en las calderas de su institución, ¿y qué permitió que siguieran con sus objetivos? Damocles compartió que siempre ha querido ser un superhéroe, su sueño frustrado, al ver que sus estudiantes quieren hacer una diferencia en los actos de violencia que Monarch esparce con sus akumatizaciones, empatiza con ellos, se enorgullece, siente brío y un montón de buenas vibraciones al notar que se puede ser un héroe sin necesidad de llevar una capa o superpoderes, cosa que permite eso en sus estudiantes, no para arriesgar sus vidas. Damocles piensa firmemente que el propósito de su institución es el que el estudiante utilice con alta inteligencia su libertad para imponer un grato y eficaz cambio en la sociedad. Es como la política, suben el precio de la gasolina y en menos de 24 horas hay disturbios en las zonas urbanizadas. Como había tiempo suficiente para que Adrian llenara su documento, haría solamente falta el de él para que Laila y Chloe lo tengan en sus manos para obligar nuevamente a Sabrina a alterar caligráficamente tales escritos, procediendo así en las evaluaciones en el Consejo Estudiantil. En el caso de Alia, se le determinó que bien ejecutaría su rol como oculista, pero ¿realmente Alia es miope? No existe un capítulo en el que Alia mostrara signos de miopía o alguna enfermedad ocular que comprometa mucho su visión. Ella tiene tres hermanas, de las que no padecen ninguna condición similar, ni siquiera sus padres. Por tanto, Alia usará lentes debido a que como es periodista, el internet es un medio para investigar muchas fuentes para solidificar sus noticias, y para ello necesitaría lentes que protejan sus ojos de las luces azules, dado que podrían ser una pista de que Alia podría desvelarse en sus investigaciones privadas. Por otro lado, Alia menciona por lectura propia que Yuleka solicita recursar el año. Kalin, seguidamente, alega fuertemente que no tenía sentido si sus calificaciones mejoraron bastante. Misma mejora de calificaciones causadas por el apoyo que Yuleka tiene por sus amigos, comenzando primordialmente en el trabajar de su autoestima, cosa que esta fue el detonante perfecta en empeñarse en superarse académicamente. Es de esperarse que todos estarían disgustados por las carreras equivocadas que les tocan, pero hubo una persona que se sintió más que devastada en comparación de los demás. Yuleka se percataría de que injustamente repetiría un año escolar pese a todos sus esfuerzos de mejorar académicamente. Para Monarch, Yuleka sería la presa perfecta para akumatizarla. Sus compañeros rápidos vinieron a socorrerla para evitar su akumatización poniendo un Magical Charm en sus manos cuando obtuvo el suyo. La implementación de los Magical Charms debutó en los primeros capítulos de la cuarta temporada, específicamente en el capítulo de Mr. Pigeon 72, y a partir de ese entonces, Ladybug estuvo repartiendo estos objetos a todo aquel que se akumatiza para que dicha akumatización no se repita. Y este Magical Charm lo obtuvo en Guiltrip. Y por lo que se vio, Rose era quien tenía su Magical Charm, dando la idea de que Yuleka es un poco olvidadiza dada su condición mental y emocional. Y es Rose quien vela por su bienestar teniendo a toda hora su Magical Charm en caso de que quiera ceder ante las fuerzas del mal. También, no hay sentimiento tan desgarrador para un estudiante que le cuesta destacar el repetir año pese a todos sus esfuerzos. Al final, Yuleka termina akumatizada, pero con la adición del poder del Miraculous de la Exaltación y con una mejora muy notoria en sus poderes. Y cabe mucho decir que a pesar de todo el caos que provoca en París, esta es la versión de Reflecta que mejor ha funcionado actualmente. Puede convertir a los demás en su igual sin el detalle de entrar en pánico o huir solo por parecerse a ella. Ahora, todo aquel que es afectado por su poder seguirá sus ideales sin importar qué y cómo. Pero hay una desventaja en su poder que a pesar de que convierta a las personas en su yo igual también le transferiría sus poderes como el objeto de la kuma. Haciendo que este se vea en el proceso de multiplicarse. Nuevamente he de citar el caso de Megalich. La kuma se vio en partes porque multiplicó a Maledictor sometiéndola a una división siniestra que implicó bastante un plan complejo para solucionar conjuntamente el problema. Se nota cuán difícil es entender que solo necesitó de la verdadera Reflecta a partir de su voz y alguien más que seguidamente notar que Lucky Chat solo sonó de golpe el daño suscitado en París. Esto se logra explicar dado que las personas resultaron ser afectadas por el efecto de un Miraculous a pesar de que la kuma se haya duplicado haciendo que la restauración justifique cuán roto es este poder en sí. Una victoria rápida para agilizar el ritmo progresivo del capítulo. Cuando Reflecta fue derrotada Laila y Chloe se encargaron de culpar sutilmente a Mari de ser artífice de la manipulación de datos en los afiches de los estudiantes cosa que Mari alega tenuemente que era incapaz de imitar la letra de cada uno de los presentes salvo Sabrina de quien Mari supo de su habilidad desde el capítulo de Revelation. Sabrina no pudo contener más la verdad y culpó directamente a Laila y a Chloe por las verdaderas autoras de esta vil alteración que objetivamente es un severo crimen que equivale a años de prisión. Yendo al baño del patio de la escuela dentro de este, Sabrina empezó a ser amenazada por Laila hablando más de la cuenta exponiéndose ante toda la clase sobre quién era realmente. Lo mismo con Chloe decisión por parte del director Damocles en expulsarlas oficialmente. ¿Cuáles fueron los elementos que jugaron el rol de este momento tan anhelado en esta temporada? El primer elemento clave que se necesitó para llevar a cabo orgánicamente esta revelación es Sabrina en su esencia. Sabrina sutilmente llega a ser el arquetipo perfecto de personas impotentes de frágiles situaciones que les son muy difíciles de salir. Componentes necesarios y volátiles en sintetizar nitroglicerina cuyo reflejo se vio en cómo Sabrina explotó sin más que nada decir la verdad. El siguiente elemento en resaltar es el micrófono escondido. Todas las veces en que vimos a Laila planear algo, amenazar a Mari siempre su ubicación es el baño de niñas cosa que por lo general en horarios de clase casi nadie viene. Pero Laila olvidó que ese era un baño portátil misma por la que he de recalcar que Laila es mitómana. No una espía como para percatarse de estos detalles menores en su entorno cada que quiera amenazar a alguien. Y finalmente, el espejo unidireccional. Mismos cristales que vemos en los edificios de nuestras ciudades y mismos que son utilizados en investigaciones científicas cuya finalidad es observar al sujeto de prueba para tomar notas o para también observar interrogatores que se llevan a cabo en las comisarías de policía. Mari fue quien tomó las riendas para desenmascarar de una vez portadas a Laila. Lo que nos lleva a preguntar nuevamente ¿Quién es más inteligente? ¿Mari o Laila? Por un lado, desde el primer día y tiempo después cada que acusaba a Laila de un crimen del que ella estaba segura de su palabra las cosas terminan alrevesadas. Con ello terminó pagando factura. Paulatinamente, Mari encontraría el método perfecto para lidiar con esta clase de personas. Simplemente mantenerse serena y ordenar sus ideas a la hora de responder a un comentario de Laila que camufla sus palabras con acusaciones. Por otro lado, Laila entiende que ser dulce y agradable son el tipo de personas con las que los demás terminan cautivándose por lo que adoptar esa personalidad y arquetipo le fue más que suficiente en manipular y en gatusar a una clase entera incluso a la maestra. Laila no solo está alentosa en manipular sino también elija quién manipula porque sabe que no todas las mentes son iguales y lo comprobó con Mari quien no estaba convencida de sus palabras e ideas compartidas. Por lo tanto, en lo que Mari y Laila se equiparan bastante es saber tomar acción cuando las oportunidades surgen. La diferencia está en la magnitud de esas oportunidades. Tomó bastante tiempo para que Mari meticulosamente ideara un plan para desenmascarar a uno de sus más grandes némesis mientras que Laila es una mujer de mucha más acción. Se evidencia en su alianza con Gabriel convertirse en el rostro de una hía de una poderosa marca tener dos madres todos estos factores por muy incontrolables que sean astuta y estratégicamente se las arregló para que esas vidas y mentiras no choquen entre sí volviéndola a alguien mucho más agaz de lo que una adolescente como ella logra comprender. ¿Qué opinas tú? Cuando todo se reveló el director Damocles procedió rápidamente a expulsarla pero con la excepción de Chloe debido a que el alcalde exigía que la expulsión de Chloe se revocara si quería mantener su puesto de trabajo mientras que Damocles fue abatido por tales palabras en el otro lado de la pantalla también había un hombre totalmente devastado con una voluntad quebrantada y víctima de los suyos es decir Audrey Bourgeois un alcalde puede ser destituido de su puesto si hace un pésimo trabajo y al tratarse de París una ciudad democrática André podría ser destituido por su pésimo trabajo dado a lo que vimos en esta efímera escena surge una vez más la siguiente incógnita ¿Qué tanto poder tiene Audrey sobre André? no hay nadie más encima de un alcalde a la hora de gobernar una ciudad salvo la comunidad pero Audrey es un caso muy especial estamos hablando de que ella es una crítica de la moda muy cotizada y por ende sus palabras tienen poder con el nivel de influencia que tiene sobre otras marcas también tiene con otras personas que son igual de poderosas que ella cosa que utilizaría esas influencias para desprestigiar a André de lo que tanto se esforzó en encubrir sin mencionar que cabe mucho resaltar también que Audrey nunca amó a André un ejemplo es Zoe a causa de una infidelidad quien sabe si se estará revolcando con alguien más y esté embarazada sin que la audiencia lo sepa por otra parte el director Damocles quedaría totalmente devastado no solo por lo desdichada que percibe que es su vida sino también que ha perdido el control de su vida misma y por ende depende de las amenazas de otros para mantener firme ese equilibrio cotidiano no desvelaron el pasado de él como lo hicieron con Ari para profundizar y reflexionar respecto a ello sin embargo con la poca información que tenemos de él factores elementales que jugaron este rol y orquestaron esta pobre mentalidad que tiene actualmente lo han convertido en una persona fracasada Damocles lo ejemplifica con su sueño frustrado de ser un superhéroe y querer ayudar a las personas y ser regañado cuando incluso aún utiliza esa identidad en la actualidad para ayudar a otros y salir herido no tener la actitud y carácter correcto para dirigir la escuela más cuando el estudiante cuyos problemas que causan son numerosos no pueden expulsarlo porque su conexión con el alcalde es de sangre así que es natural que Damocles se sienta tan derrotado por todas las veces de no tener el control de las cosas y dejarse manipular por las amenazas de sus superiores mientras Mari trataba de alejar el Akuma lo más que se podía toda la clase de Kalim Bustier animaba con más fuerza al director Damocles para que no ceda ante las fuerzas del mal y a medida de que el Magical Charm se iluminaba mayor fue la capacidad de él en ser el primero en manifestar un escudo de energía que no solo repelía al Megakuma sino también lo purificaría en el proceso este fortuito hecho termina ramificando la verdadera naturaleza del poder de los Magical Charm y el modo en que se manifestó un escudo se inclinaría mucho en la intensidad de las emociones los Magical Charm funciona a cierta medida de un Akuma normal cuando la persona se sienta triste dado que el nivel de intensidad del escudo para un Akuma normal es prefijado que lo repelería de tal manera y el momento en que Damocles haya sido el primero en manifestar un escudo que también purificaría al Akuma nace a partir de la fuerza emocional y voluntad por lo visto es difícil que una persona lo manifieste puesto que a mayor intensidad de estas emociones mejor acceso y protección tendrá el escudo Damocles no es una persona mental y emocionalmente fuerte y resiliente necesitó del ánimo de sus alumnos para poder manifestar el escudo ya que si somos observadores todos los Lucky Charm que cada uno tiene brillaba conjuntamente simbolismo que se le puede atribuir a las mismas palabras de optimismo que las personas deben decirse en sus mentes para no sucumbir ante un mal o fracaso que los dejaría a la deriva puesto que para también poder manifestar el escudo se requeriría bastante de ese método si la persona no puede manifestarlo por sí mismo ya que la naturaleza y el propósito del mal llega al Charm es proteger al individuo de más a que Ladybug le ha adjudicado que debe repeler a toda costa el director Damocles con toda la seguridad que tiene y que siempre debió haber demostrado le dice que no haría más el trabajo sucio para él es decir André con tal de no sacrificar sus principios e intereses más aún si eso conlleva que lo despida preferiría eso antes que vivir como un esclavo toda su vida y André mejor que nadie sabe cómo es vivir de tal manera y como última orden y regalo para sus estudiantes le daría la oportunidad a sus estudiantes de elegir la institución que quieran para ejercer la carrera que más les apasiona tener así una noble despedida como director hay que ser honesto no fue el mejor director pero sí es gustoso ver su actual presente en emanciparse de tal manera que ahora que está desempleado el destino le deparará lo que estará buscando con tal de alcanzar la felicidad no todo sería dulce justicia de la que se regocijarían los personajes esta derrota paralela no es más que el comienzo de una guerra si la vimos tener dos madres no impresiona mucho el que tenga otra vida escondida de la que utilizaría como refugio para poder pisarle los talones desde lo más recóndito desde esa faceta y si hay que tomar mucho en cuenta que los mitómanos adoptan diferentes identidades o se presentan bajo falsas apariencias para respaldar sus mentiras puede inventar antecedentes experiencias y logros ficticios para dar credibilidad a sus historias sin embargo es importante tener en cuenta que los mitómanos no están necesariamente cambiando su personalidad central de manera genuina su comportamiento mentiroso se basa en una compulsión y una necesidad de manipular la verdad más que una verdadera adaptación de su identidad dicha sagacidad de Laila le permitió ser una superviviente de todo ámbito que enfrenta tanto impetuosa como intrépidamente son factores que prioriza bastante en lugar a escuchar al miedo que rige a todo ser humano dando final hacia el capítulo Confrontation el capítulo de Confrontation tuvo como siempre la misma finalidad de cambiar la estructura de su episodio con tal de avanzar con la trama y la historia que plasmaron en este capítulo marcaría el verdadero comienzo y presagio de lo que tanto Mari, Ladybug, Adrien y Katnock empezarían a enfrentarse sin percatarse de que este enemigo silencioso resulta ser más inteligente que ellos dos Laila tendrá sus métodos pero si quiere que Ladybug y Katnock se separen como equipo tendrá que hacer que ese imperio se extinga desde adentro razón por la que este capítulo resultó meramente gustoso por tener la facultad de desarrollar a dos curiosos personajes que uno de ellos la audiencia clamaba bastante en no querer hacerse daño nunca más más aún después de tanto tiempo pasó lo que poco se veía en una serie en transmisión dos capítulos que se estrenarían al mismo tiempo y tiempo suficiente para que el fandom empiece a formular sus propias teorías que tratarían de darle coherencia a lo que la serie trata de construir diligentemente bueno soy Snowdetchman y nos veremos en un próximo video Dios los bendiga la vida es muy sencilla cada uno crea sus experiencias con la manera que tiene de pensar y sentir lo que creemos de nosotros mismos y de la vida se convierte en nuestra verdad en nuestra vida en nuestra vida la vida